Hola, 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 soy Melen de 503, esta vez les traemos un video diferente Hoy vamos a ir a lo que es Primavera Arriba, siempre aquí en Quesaltepeque Mostrándoles un poco de los lugares de acá de Quesalte Un lugar al que antes no se podía acceder así fácilmente Pero vamos a tratar de grabarles un poco de lo que es el recorrido Así que quédense en el video Aquí vamos entrando a lo que es la escuelita de Primavera La verdad es que hoy se ve bien silencio todo esto, bien tranquilo Buenas noches, abierto, abierto Me acuerdo cuando vivía por estos lados Ya van, ¿dónde los ponen? Madre ¿Y aquí qué es? ¿Y hoy qué es ahí? El restaurante de la carreta ¿Y qué vendieron en la casita? No, I don't know Peripol ¿Qué han hecho todo eso? Ella tenía bastante, ¿no? Vení por estos lados Esta sí se lleva Ya no tienen chucho, bro Sí, desde que nos fuimos de acá Si tenía bastante de no pasar por acá Mira, bien bonito que es el viejito Tu planta, mami, bien grande está Yo no me la llevé El menos la tiene bien viejo Tenía dos años y medio de no venir por estos lados Dos años y medio Si por ahí ha sido, madre O menos La verdad es que aquí es bien fresco Pero Queda un poco retirado De todo Y aquí ya los vamos adentrando en los cañales Estamos en primavera arriba Aquí antes por todos estos lugares asustaban Hoy sí puedes acceder un poco Puedes venir acá sin ningún temor Hoy todo está bien tranquilo, la verdad Lo malo es que esta calle sigue feita En el Picard Bien Cabal pasábamos acá Vamos a hacerlo más allá Me parece que topa la pechuga La pechuga la topa Sí, topa Ahora es que me busco yo aquí La pechuga la misma voluminada en piola que tenés Porque como tiene la pelotilla de alto Entonces eso topa Como que se suma en la chata No, es que por la calle Tiene pecho Y si yo agarro ese pecho lo agarro con la caja Tiene que darse la salvadora Son dos laventuras Todos los agarro con la caja ¿Qué te vas a cortar? ¿Qué te vas a cortar? ¿Dónde vas a dejar el carro? Bien, y seguimos por acá Primavera arriba Vamos a grabar una parte lo que es como es vivir por estos lados la verdad es que es bastante fresco el andar por estos lados y pues hay bastante vegetación así que vamos a estar grabando por estos lados y así son las casitas que se ven por estos lados bastante bonito la verdad porque está súper tranquilo así que vamos a seguir grabando a ver que encontramos el nervio se le inflama el nervio allá de los cuchillos para la área de ti a esa voy a cortar una después vamos a ver ajá no ha cortado los cocos don Beto no los ha cortado yo corté de esos aquel día ya le voy a decir que anda haciendo mi madre cortando un monte y por aquí nos encontramos una aliancista en el monte vamos a hacer la vida en el campo preparando las hojas para los tamales y así que le tiene que dar el piso y tiene que pagar todas las curaciones con más de doblado si nosotros para 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 miren miren Vamos a intentar sacar una baja para los clamales, vamos a ver si nos fracasamos en el intento. Más planita que encontramos. Esta parte ya no va. Bueno, ya para ir finalizando el video, pedirles de que le den me gusta, que se suscriban al canal y que lo compartan. Así que muchas gracias y hasta la próxima.